Integrantes de la Sección 22 y de organizaciones sociales, entre ellas el Frente Popular Revolucionario, realizaron una marcha en la fuente de las ocho regiones con destino al Zócalo de Oaxaca. A un año de las detenciones de 25 integrantes de dicha organización por los disturbios en las elecciones federales, los manifestantes piden su liberación por considerar que las autoridades no tienen pruebas de que cometieron algún delito. Asimismo, piden la liberación sin condiciones de todos los profesores detenidos acusados de diversos delitos. La movilización la encabezó el secretario de organización de la Sección 22, Francisco Villalobos Ricardes, sobre quien hay una orden de aprehensión según la Procuraduría General de la República. La mañana de este martes, tres diputados de Morena de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, encabezados por su coordinador César Carabioto y acompañados de Gerardo Fernández Noroña, visitaron a 17 de estos presos que se encuentran en el penal de la Villa de Etla. Con información de Luis Jerónimo, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!